este miércoles se dio a conocer de forma oficial el fallecimiento de diego puma chávez jugador de los bravos de juárez con experiencia en varios clubes del máximo circuito de méxico de acuerdo con los reportes chávez falleció un accidente automovilístico en ciudad juárez a los 28 años mediante redes sociales circularon fotografías en donde se puede ver un vehículo rojo volcado donde viajaba el futbolista de los bravos por medio de redes sociales donde no era muy activo el futbolista dio a conocer su última publicación en redes sociales se trataba de una fotografía de su hija quien se estaba tomando una selfie la imagen la acompañó por una cara con corazones y un gran corazón rojo en muestra del amor que tenía por su nena cabe destacar que además de esta publicación el puma solía postear algunas fotografías en compañía de sus hijas demostrando siempre el gran amor que tenía por ellas asimismo solía compartir algunas cuestiones que le daba risa como memes o vídeos y algunas publicaciones alusivas a su participación como parte de bravos de juárez donde vivía una buena etapa por medio de redes sociales bravos de juárez dio a conocer un emotivo mensaje para su jugador y confirmando las condiciones un accidente automovilístico destacaron su alegría entusiasmo sencillez y disposición en las filas del club